...del inmenso partido que vimos efectuar a los Suns de Phoenix el otro día. Bueno, pues ahora se han reforzado con ese hombre, Xavier McDaniel, que proviene de los Supersonics de Seattle. Esta era su primera intervención con su nuevo equipo. McDaniel, que se ha encontrado con un antiguo compañero ahí, se llama Tom Chambers. McDaniel a cambio de Eddie Johnson y de dos primeras rondas del draft. Esos son los Lakers, y a pesar de los 40 puntos de Bernard King, le ganaron a los Bullets de Los Ángeles. Solamente perdieron contra el equipo de este hombre, Jerry Sloan. Su equipo se llama Jazz de Utah, en una actuación absolutamente sensacional de John Stockton, que luego veremos, porque John Stockton, ya se lo adelantamos, fue jugador de la semana. Los Suns, muy mal en su gira por el este, hasta que llegaron naturalmente a New Jersey. Ahí ese hombre, Hornacek, consiguió 28 puntos y su equipo ganó el primer encuentro en la carretera en este viaje. Ese es Bob Bates, entrenador de los Hawks de Atlanta, que por fin han recuperado confianza. Primera victoria contra los Houston Rockets, segunda contra los Spurs de San Antonio. Fíjense en esta jugada, empatados a 108 los dos equipos. Tapón gigantesco de Dominic Wilkins. Willis se hace con la bola, último tiro del encuentro, Doc Rivers dentro, por fin ganando en la carretera. Y aquí perdiendo, pero esa canasta de Fred Roberts está dentro del tiempo, fíjense en la repetición. Se levanta ese hombre antes de que el reloj termine el tiempo, porque además el reglamento no solamente dice eso, sino que es que tiene que estar el balón en el aire. Los Knicks, ¿para qué nos vamos a engañar? Fatales. Volvieron a perder contra los Hawks, precisamente, y Bob Bates empieza a cambiar de cara. Estas son las potencias de la conferencia central y estas son las clasificaciones. Boston, sorprendentemente la primera. Philadelphia, la segunda, dos partidos y medio. De Nueva York, ¿para qué vamos a hablar? Detroit, a pesar de todos sus problemas, de los que hablaremos luego. San Antonio, la primera de la división central, aunque empatada con Milwaukee, con Chicago a un partido y medio, como vemos ahí. San Antonio, primera de la división Midwestern, y fíjense ustedes, Dallas, donde está a pesar de todos los cambios. Vamos ahora con la división Pacífico. Portland, 18 ganados y uno perdido. Increíble. Los Lakers a 6 y Golden State haciendo una temporada súper, súper con esa categoría. Vamos a ver la victoria número 17 de los Portland Trailblazers, con 23 puntos de ese hombre, Clyde Drexler, y 20 de ese otro, Buck Williams. Victoria número 18, contra nada más y nada menos que los Bulls de Michael Jordan, que consiguió 35 puntos, pero no le valieron absolutamente para nada, porque fíjense ustedes qué jugada con canasta de Clyde Drexler. Estas han sido las mejores bazas de equipos que comenzaron temporadas genialmente. Los Knicks, recordados Knicks, de la temporada 69-70, 23 y 1 llegaron a estar. Los Blazers están los segundos, con su 18 y 1 hasta el momento. Al equipo campeón del mundo no le van bien las cosas. Este es el encuentro que perdieron contra los Golden State Warriors, con 25 puntos de Mitch Richmond, sin que valiese para nada ese tiro desesperado de última hora de Isaiah Thomas. Miren ustedes la carita que se le ha quedado a Chuck Daly, al que veremos hoy. John Stockton, jugador de la semana. ¿Por qué? Porque sus estadísticas son impresionantes. Fíjense ustedes qué canasta. Impresionante Stockton conectando con los dos malones. Es el chef que acaba de llegar al equipo de Utah. Y estas son sus estadísticas. 19,3 puntos por encuentro, 18 asistencias, pero va al segundo. El primero es Magic y 4,5 robos de balón por encuentro. Stockton, jugador de la semana en la NBA. Y ahora jugadas de cine. Ese es Dominic. Y este es Kenny Smith. Y este es uno de los grandes, Moncrief. Y ese nuevamente Kenny Smith. Kiki Van de Wijk a una mano. La bandeja ejecutada como mandan los cánones. Sherman Douglas apoyándose en tabla. Y ese tiro de Clyde Dressler que al final entra. Y ahora pases maravillosos. Con canasta Ronnie Shakely ahí. Y este, con canasta sensacional de Granlón. Y este es Gerald Wilkins. Miren ahí, la jugada repetida. ¿Desde dónde ha entrado el señor Michael Jordan? Desde fuera de la zona para apoderarse del rebote. Robo de balón increíble de Kenny Johnson. Jugada defensiva de la semana sin duda. Y aquí pases, pases, pases. Canastas como consecuencia de pases. Ice pasando ahí a Mar Akers. El pase de la semana sin lugar a dudas. Nueva canasta de Ice. Ahí. Vamos a seguir viendo. Michael Jordan, pues ustedes mismos. Una manita. Levantándose, ven a volar conmigo dentro. ¿Eh? Y ahora esto. Sensacional. Canasta final de Dominique. Y esa, naturalmente del cartero. Y aquí, fíjense ustedes qué bonito de... Ese hombre, John Sully. ¡Y ese pase! Lo dejamos por hoy. ¡Qué lindo!